¡Qué larga se me hace en la noche! ¡Qué frío, qué oscuridad! Vine a celebrar el pase con las iguales a su local. Aquí llevo desde el domingo, se nos ha hecho muy tarde, porque ahora de aquí arriba no tengo huevo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Rapaparaparapaaa! ¡De nuevo aquí cantando! De nuevo aquí cantando, aunque un poco tarde Muchas gracias a todos por esperarme No vea que ni velazo en esta final Aunque siempre lo bueno se hace esperar Los miedos que en estos meses me atrapaban Creía que este año yo no llegaba Bucheta, Jesús y Alberto Ruiz Que trabajan fuera aquí pa' venir En la calle han tenido que pedir a la gasolina Dar y Juan Framoy por madrugar Colegas me allegan para ensayar Después de dos días Pedro, Francis y Miguel se van a Santa Y carnavales lo compagina Fran Reyes y Alex con las letras La cabeza se rompe en diapratía Fran Rollano y Carlino No en nuestros dos policías En la fundada pistola La turuta llevan metida Serrano y Nevado Salva vida Y no, no, ya siendo padre Valle y Juan Frantini Doblan turnos por la tarde Y por si fuera poco Aún nos quedan ganas Pa' no perder la esencia Mundo mi carnavalada Enfados y disgustos Que después pagas en casa Porque lo fácil es Decir que yo no salgo Que el mar a Luisa ya lo estrené Que un amo sin compensa Todo el tiempo que perdemos Otro año que incrementemos A nuestros miedos Pa' regalarte Regalarte otro febrero Pa' regalarte otro febrero ¡Vacemos! Aplausos Va a evitar sufrir Va a evitar sufrir algún que otro infarto Intento llevar una vida sin sobresalto Algo que es complicado de gestionar Cuando me pongo tenso empiezo a temprar Mira que tienes miedo a salir de casa Porque lo cotidiano de miedo mata Voy al Mercadona solo a comprar Nuevo leche, pan y dos cosas más Quiero gastar mi bolsa, volver a ahorrar Son cuarenta euritos Nada más llega el sueldo empiezo a pagar Hipoteca lúdida y natural Ya me tienen frito Si en el centro aparco y no pongo el ticket A ir al coche, vaya sorpresa Si voy despistado por el puente A casa me llega la receta Si me invitan a una boda Ya me dejan piritando Si mi novia cumple años Otra vez estoy gastando Mía por los compromisos Me pasa siempre lo mismo A mí ya fin de mes Y tan solo el día cinco No dejo de pensar Que vivo para el trabajo Por nada tras jornada Que llora sin descanso Pa' que otro se pague Sus lujos con descaro No dejo de pensar Solo existe una forma Para que esto pueda cambiar Que por nuestros derechos Luchemos en la calle Nunca deje que con mentiras A ti te callen Porque el silencio Eso sí que es de cobarde Eso sí que es de cobarde No dejo de pensar Una, dos ¡Uhh! ¡Vamos! 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 ¿No más te quedó lluvia hoy? ¿No? Intermedio ¡Sí! ¿No las has tu reyes con desmiedos, eh? ¡Madre de hoy! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo a las arañas, tengo miedo a las alturas, a las tormentas, a las dentistas, a mis suegras, a quedarme cerrado, a la sangre, a la gestión y a la oscuridad. Tengo miedo a los fantomas y payasos que me pueda encontrar. Por eso tengo miedo de salir el carnaval. Por eso tengo miedo de salir el carnaval. ¡Suscríbete al canal! Presiono las dos rodillas sobre mi pecho y no funciona. Inhalo y exhalo aire muy rebosado en una bolsa de mercadona. Tal vez intento ver, ver agua. O si en apnea yo me quedo unos segundos, no respiro y te digo dame un golpe en la espalda. Necesito un susto para que se me pase. Y en los camerinos su cuerpo, sin que me lo esperase, encontré a Cupido tirando flechas y las delujas y manillajes. Tengo miedo a las alturas, tengo miedo a las alturas, a las tormentas, a las dentistas, a mis suegras, a quedarme cerrado, a la sangre, a la gestión y a la oscuridad. Tengo miedo a los fantomas y payasos que me pueda encontrar. Por eso tengo miedo de salir el carnaval. Por eso tengo miedo de salir el carnaval. Por eso tengo miedo de salir el carnaval. ¡Chavales, chavales, por todas! ¡Chavales, ven, ven! ¡Venga! ¡Los atreadonesunas que uno de los nosotros está sufriendo, que no se puede tapar! ¡Vamos! Está prójense como...ah le suben tomó la panera a su bella... Desde que nací con el miedo de bajos de brazos yo ya vendría Y por miedo a caerme empecé a andar a los siete años y un día La oscuridad me asustaba por donde pasaba, todas las luces prendía Y ahora lo que da miedo es dejarse, todas las luces prendían Que soy un miedoso, no te lo voy a negar y tú mismo puedes comprobarlo Que soy un miedoso, esa es la verdad, que yo de valiente no tengo nada de calidad Algo que a mí me acojona, a ver cómo te lo explico Encontrarme a Taborichi que recorre en el freguillo Cuando voy por la calle Santa Odalia yo me fío en todos los ventanales Que alguno está lleno de macetas y no sea que pueda descolarse Que si ahora pasa uno en bicicleta y ahora viene otro en patinete Está llena de gente y no veas que agobio Verás como toquizo con un boquete Por fijarme en tantas cosas verás tú Al final Va para uno la luz Nunca pude quedarme solo en casa Si escucho cualquier ruido, me tapo con el dedo Se me ponen los pelos como el candado No vaya a ser que sea un ladrón Empiezo a abrir la puerta y reviso por si hay alguien detrás Debajo de la cama, los armarios y detrás del sofá Aquí tampoco está Voy a mi cuarto Una sombra me mira El pulso se acelera Me enciendo la bombilla ¡Anda, coño! ¡En la ropa de la silla! Ha subido el gas El gasoil, la luz, el pan El alquiler, el aceite también Dime tú si no da miedo Eso a mí me pone denso Porque está subiendo todo a calzbo borró Menos el Mérida del defenso Hasta rodeado de gente no solo le tengo Si el pasillo de casa yo quiero cruzarlo Y tengo la luz apagando Soy como el aire Que va a toda velocidad Si en vacaciones con mis colegas quiero viajar Y volar 12 horas y sin dios la mía Por lo bien Que podemos estar proserpina El trabajo Una analítica tengo que hacer A finales de mayo Aire, aire Nunca fallo Si a mí me sacan sangre Yo la veo y me desmaño Tira, claudur Tira, claudur Que miedo a quedarme encerrado Una de mis fobias más peculiares La autofobia A mí me sale Si un sábado noche me encuentro cerrado Todo vale Si voy por la calle andando de noche Y noto que alguien me empieza a seguir Con el bum 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 de mi corazón Ya me estoy poniendo de lo peor Con el bum 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 que queda de mí Se me había caído entre mí Cuando la vio por la calle Y por mi lado ella pasa Al animal que matemos Es a una cucaracha No quiero pisarla Que miedo me da No quiero pisarla Del arco que da Y cuando al final Al tiempo pisar La hija de puta Se echa a volar Una vez soñé Por algo que me aterraba De feliz más cabaleta Yungi por fin le ganaba Soñé también que la va Y no entonaba ni una nota Y que sería con las iguales Acababa una chivota Con Camandula soñé Mejor yo no digo nada Padre Gali que Luis Valiente Hacían cola pa' la entrada El bum bum no sabe al Facebook Yo no sabía en la manada Soñé con que a Pedro Asensio Los carnavales no le gustaban Y que había carnavalada Y con los grupos en ella participaban Y la turuta Al porzo al final se lavaban Uno me lo contradiga No me lo puedes negar Los miedos del día a día Son los que más miedo dan A todos nos ha pasado, dime tú si no es verdad Yo sé bien que si tu novia anda un poco disgustada Y tú vas y le preguntas qué te pasa y dices nada Buscar el móvil angustiado, mientras lo tienes en la mano Los sudores que te entran, si a los civiles en la autovía has adelantado Si tú vas a hacer la compra y a tu madre acompañas Y a la hora de pagar ella te dice Y te dejas sin cartera en la casa Que tus suegras o te inviten a cenar Y es un tapete de tu madre y verás Que tenés con el cornubo justo cuando estás empezando a mear Que un niño a ti te diga, ¡Señor! En la ducha se han descartado una coloropobia del doctor Es verdad, me asusta con poco, es verdad Me asusta con poco, es verdad Me asusta con poco ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Siente, siente, siente! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Ya se ha mirado de debajo de la cama, si has salido corriendo y los temblores te acercan, has mirado que hay detrás de cada una, te goba tu puerta. Si te ves en un pasillo, oscurecido con tanto ruido, o si sales de tu casa y ni en la calle estás tranquilo, ese miedo te acompaña, desde chiquillo no te dejan más, el miedo si vuelve en carnavales. Que se convierta en antifaz, no tengas miedo, que el demore sube desafinado, que cantando un paso doble faltará, porque la vida te dura un estribillo, el miedo no te impida avanzar, no tengas miedo a que se jade un requiero de tu boca, que en la guitarra suene la última nota, no tengas miedo de salir en febrero a cantar con tu chirigota. No tengas miedo si en tu camino aparece una derrota, o si tu voz de tanto gritar se queda rota. No tengas miedo si en tu camino aparece una derrota, o si tu voz de tanto gritar se queda rota, o si tu voz de tanto gritar se queda rota, o si tu voz de tanto gritar se queda rota. No tengas miedo si en tu camino aparece una derrota, o si tu voz de tanto gritar se queda rota. Gracias.